¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba escribiendo, escribí para escoger el mejor gol, atacada a la bochorrona. Así que vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con el gol de la jornada. El gol de la jornada, el mejor gol, escogí este, espero que les guste. Se di entre Villalpando, un golazo en la derrota, sí, en la derrota de San Luis, pero aún así hace este golazo. Algunos dicen que es responsable del portero, Osvaldo. Ve la parábola de la pelota, se va moviendo, es un golazo la pelota entra. Muy complicado. No había manera de entrar. Después del arquero, no como, esta toma es espectacular, yo sabes aquí en TUDN no se nos escapa nada, ve la parábola de la pelota. Parábola y adentro. Parábola y adentro, sí, señor. Golazo, golazo de letra Villalpando, es el... El VIP, el VIP, el. Saluden a ti, sí. Sí, pues sí, es el cabecita de Rodríguez. Eso, en eso, ¿qué? Mira, mira, mira eso, mira. Pues sí, chiquita y no se le acaba. El cabecita. Digamos que fue de los que... De los protagonistas, de los que más brillaron en el partido, falló el penal. Pero que bien aprovechó. Pero lo mejoró, sí, sí. Oye, el portero, el portero, ¿eh? Bien, bien por el cabecita. Y de lo VIP a lo bochornoso, y aquí, Osvaldo, tú me vas a ayudar. ¿Qué es lo que está pasando con Talavera? No uno, no dos, no tres. Cinco golazos. Sí, la verdad que yo lo fue y realmente lo masacró a mi buen tal, a mi amigo, mi hermano, pero últimamente se ha equivocado. Es obvio, de repente vas creciendo y la reacción no viene siendo la misma, ¿no? Tiene que seguir trabajando porque tiene calidad y todavía mucho por dar, ¿eh? Bueno, bueno, vámonos a la polémica, ¿sí? En el clásico capitalino, esta jugada. Ahí vemos el remate de Henry y Monroy le da la plancha. Sí, penales. Pero esto el VAR creo que lo consideró, tú dices que no lo vio, lo consideró como un choque después del remate, por eso no lo marca. ¿Y qué era, Kikin? Creo que sí hay elementos para marcar penal y después sí hay falta de Henry. Esto también fue polémico, pero también hay elementos, porque lo toca González. Se deja caer el cabecito, es cierto, pero Julio lo alcanza a... Pero por favor, muchachos, los porteros son los número uno. Ven el atajadón de Gudiño, nada más parece que la pelota va a entrar, pero él con una gran reacción, de verdad, o sea, con su 1,96, se estira mano izquierda, potencia de piernas, reacción, velocidad, y la gente creía que era gol, y él dice, no, ¿a dónde va la pelota? Ahora con el cazada. ¿Cómo va la gente de tu chavo? Ah, claro. ¿Tú dos? ¿Tú dos? ¿Tú dos? ¿El oso? ¿Qué celoso salió? ¿Cómo se recuperan? ¿Tú dos? ¿Tú dos? ¿Y Freddy, Germán, ustedes qué nos traen? ¿Pilón, pilón? ¿Pilón? ¿Pilón? ¿Y no es el perro? ¿Ese es el pelón? Mira, esto es lo más bonito, vean. Ya lo iba a decir. ¡Esa soy yo! ¡Lena! ¡Felicidades, Lena! ¡Gracias! Eres una fregona, y mira, aquí es cuando el trabajo y el esfuerzo rinde frutos, más que merecido. ¡Felicidades, Lena! ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias, porque es bien bonito recibir esto, pero también, sobre todo, saber que cuentas con un apoyo siempre detrás de ti, en cada uno de los programas, la producción, por supuesto, a mi familia hermosa, que amo y que siempre está... Ni tan hermoso, pero... ¡A ponerme más de lo que yo me doy! Tina, ¿puedo decirles algo? Y esto es en serio, de verdad nos sentimos muy contentos y el equipo que hacen, de verdad, por eso lo que dices que estás con un gran equipo y nosotros decimos algo, mi hermano y yo, todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. ¡A eso! ¡Eso! Es cierto, es cierto. Cuando se ponen en serio, es una cultura. Cada una de las piezas es importante, siendo parte de un equipo, así como las personas que son encargadas del campo, de la cancha, y por eso, Lupita Flores está precisamente con una de ellas que nos va a dar muchos detalles que no sabíamos. ¿Detallón? Detallón. ¿Qué tal, amigos de Más Deporte? ¡Qué gusto saludarlos! Y ya estamos en el MSI 10 para el partido que hoy por la tarde se disputará entre Toluca y Las Chivas. Yo ya no me voy a mover de esta cancha porque es el mejor sitio donde nada menos hace 33 años, señor, usted es el responsable de cuidarles, el señor José Luis Firo. Sí, aquí ya tenemos 33 años cuidando aquí la cancha que esté en buenas condiciones. Y además también hay una situación aquí con el clima debido a que la ciudad es fría, ¿tiene que tener una especial atención con el pasto? Claro, bueno, las estaciones son diferentes, invierno es cuando se complica un poco, pero tenemos que echarle los kilos para que esté bien. Se acaba de hacer precisamente una remodelación y un sistema de atención al césped. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se contrataron iluminaciones y después de eso se hicieron resiembras en todo el césped. Pues es una de las canchas mejor cuidadas y de las canchas en mejor estado en el fútbol mexicano, la del Nemesio X. Nosotros nos quedamos aquí para este partido que disfrutaremos más tarde. Toluca contra Chivas regreso con ustedes. Muchísimas gracias, pieza fundamental y es uno de los campos que casi siempre está perfecto, si no es por decir que siempre. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde va a ser este partido entre Chivas y Toluca. A las 5 o 15 usted llégale antes para que no se le pase ningún detalle y continuamos aquí en las estrellas. Recuerda el partido, vamos contigo, Michelle. Los invitamos este domingo a conocer 10 misteriosos personajes que harán de todo para hacernos creer que cantan como ángeles, pero en este show musical celebramos las voces más espantosas, pues te hacen ganar mucho dinero. Descubre a los malos cantantes junto con Faisi, los asesores y uno muy especial que es la ley. Beto Cuevas, veo cómo cantas hoy a las 9 de la noche por las estrellas. Vamos a una pausa comercial, pero al volver no se vaya porque evidentemente les estaremos recordando que a las 5.20 de la tarde hoy juega Toluca contra el Club Deportivo Guadalajara a ver si ya despiertan las chivas. 5.20 por las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!